Vamos a establecer un diálogo ahora con una persona muy querible, realmente un gran profesional argentino que, bueno, está en estos momentos justamente en los Estados Unidos. Me refiero a Horacio Genari, presidente de Being as Be, y realmente un hombre que ha trabajado mucho dentro del campo de la creatividad, del marketing, de los medios de comunicación de la Argentina. ¿Cómo estás, Horacio? Un gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Un placer. Un gusto, un honor que me estés llamando. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, una alegría. Realmente hace muchísimo tiempo que no conversábamos, así que, bueno, me interesaba establecer un diálogo contigo como un gran conocedor de lo que es el mundo de la creatividad, del marketing, de la comunicación, del mundo deportivo. Ha sido uno de los grandes desarrolladores en la Argentina durante muchos años, así que está buenísimo un poco conocer cuál es tu visión de lo que está pasando en la Argentina y de toda esta problemática, lamentablemente, que venimos transitando hace bastante tiempo, Horacio. Muchas gracias, Pedro, por tu introducción. Creo que el aprecio que nos tenemos te hace distorsionar un poco los alabos. Así que, muchas gracias. Bénecido. Bueno, la verdad, estamos transitando, bueno, no hace falta que lo resalte todo bien, se lo debe saber muy bien, un momento muy crítico en el país, extremadamente crítico. Por eso, cuando leo, y creo que vos querías hacer un poco de referencia a eso el otro día, cuando un miembro del Poder Legislativo presenta nuevamente un programa, el programa de fútbol para todos, para ser financiado por el Estado, yo no pude, con mi genio salté y dije que es un disparate más. Yo estuve muy cerca del tema, de hecho trabajé codo a codo, y es absolutamente imposible que la publicidad financie un negocio tan grande como es el fútbol. No lo puede financiar en la Argentina, ni en el mundo lo puede financiar. Es un disparate, salvo que quieran seguir emitiendo billetes y más billetes. Seguir armando o mantener un nuevo curro dentro de la estructura del Estado sería. Es que sería una caja enorme porque, si no tengo ahora las cifras actualizadas, yo creo que el fútbol debe estar recibiendo unos 60, 70 millones de dólares anuales. En manos del Estado eso, bueno, no quiero pensarlo. A ver, el negocio del fútbol como se rearmó después del segundo año de Macri, porque el primer año Macri lo quiso seguir manteniendo, fútbol para todos, a pesar de que yo tuve reuniones con él y con el señor Fernando Marín, diciéndole que era un disparate porque no iba a poder financiarlo con la publicidad. Yo recuerdo que hablamos en aquel entonces y vos justamente planteaste varias de estas inquietudes, inclusive con Marín, cuando lo charlamos, había una serie de cuestiones que no estaban claras, ¿no? Bueno, Macri asume, quizás, hoy lo reconoce, ¿no? De esa manera blanda o hacer las cosas lentamente, asume con fútbol para todos y con la promesa de mantenerlo. Bueno, yo le presenté reportes, informes, diciendo que era insostenible y se da cuenta de eso a los 18 meses. Y bueno, menos mal que hace el concurso, el llamado internacional, y ahí recibe cuatro o cinco ofertas, dos de ellas ganadoras, Fox en ese momento, era Fox, y después se fue transformada en ESPN, y Turner, y bueno, y ahí va el negocio, digamos, del fútbol, nadie se queja, dos millones y medio de abonados lo reciben, bueno, está bien, es el negocio del fútbol. Cargarle ese costo a la población argentina me parecería un disparate. Una locura, ¿no? Absoluta. Más en la situación lamentable y de debacle que tiene hoy por hoy. Ahora, Horacio, la Argentina se ha prestado en los últimos años, hermanos, vos como muchos de nosotros que ya hace varias décadas que venimos viendo lo que pasa en los medios de comunicación, estos acuerdos, estas negociaciones de los grupos corporativos que de alguna manera también terminan perjudicando a la sociedad en su conjunto, a cada uno de los argentinos, porque de algún lado tiene que salir el dinero para bancar, digamos, estas locuras, ¿no? La cuestión de AFA TV, la cuestión de la propia AFA, la cuestión de Canal 7 involucrando a algunos de los productores o a los medios de comunicación, ¿le ha dado algún beneficio al país, a la sociedad, en su conjunto, aparte de ver los partidos y maravillarse? Gracias por la pregunta. Si yo tuviera que escribir la lista de fracasos, porque lo tengo que asumir como un fracaso, AFA TV fue un fracaso, digamos. No haber podido, en el 2011, 2010, cuando el contexto político era ideal para hacerlo, no haber podido convencer a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a su gabinete de que AFA se podía sustentar por propia cuenta. Y yo luché por esos cuatro o cinco años y, bueno, más no pude. Los intereses políticos eran tan grandes que, bueno, si bien el señor Grondón apoyaba, él no quería pelearse tampoco con la entonces presidenta en ese momento. Y, bueno, ahí naufragó. Si AFA hubiera tenido su canal propio, como sí lo tuvo el fútbol chileno, hoy la AFA tendría un activo propio, yo te diría superior a los mil millones de dólares, que fue el precio que se le puso al canal de fútbol chileno, que en ese momento era dueño de la Asociación de Fútbol Chileno y del señor Jorge Claro, y lo valorizaron en mil millones de dólares. ¿Te imaginas si AFA TV hubiera funcionado? Pero, bueno, Pedro, son estas cosas en la vida que no se pudieron y no se pudieron. Ya está. Grondón estaba consciente de estas cosas y a veces, una de las pocas veces que yo lo entrevisté, fuera del micrófono me decía, mira, pibe, ciertas cosas se pueden hacer y otras no, porque si no se me vienen encima todos los políticos. Y como yo sé que les voy a ganar, después van a venir los otros a destrozarme. O sea, la tenía perfectamente clara. Yo recuerdo en el Mundial de 1978, mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Yo en ese entonces trabajaba en Unión Carva y en la fábrica de pilas y linterna Semerredi. Y fuimos los únicos que pudimos tener un stand dentro de Canal 7 para proveerle las baterías, las pilas a los periodistas internacionales que estaban acreditados allí. Por eso logramos poner, mirá lo que te estoy contando, fue la única empresa privada que pudo poner un stand dentro del propio ATC, Argentina Televisor a Color en aquel entonces. Entonces, a partir de ese momento, las cosas que han pasado en la Argentina, la verdad que el libro gordo de Petete queda chico, querido Horacio. Las atrocidades que he visto y las veces que me he cruzado con gente que cuando me veía agachaba la cabeza, la verdad que es una situación vergonzosa. Desde el año 1978 la Argentina sigue justamente en una situación de caída constante y de falta de ética y de vergüenza de muchos de estos dirigentes dentro del campo deportivo que después se pasan a la política y que han hecho infinidades de chanchullos y han atropellado todo lo que han podido. ¿Cómo se puede reestructurar un país que negocia y especula desde el área deportivo, llamémoslo así, para sacar provecho de la situación en la cuestión política, en la cuestión institucional de la República? Bueno, tu planteo está muy bien, lo voy a dividir en dos. Primero, la primera parte, cuando describís a don Julio Grondona y cuando te dijo eso, absolutamente cierto, habiéndolo conocido de cerca, me lo imagino diciéndotelo eso porque ese era su pensamiento. Pibe me decía, ¿no? Sí, sí, la palabra pibe ya lo describe absolutamente. Dividiendo en dos tu planteo, yo recuerdo en esa época que él me decía, adelante, él me decía, profesor, maestro, vaya, vaya, vaya a abalcarse 50 y trate de convencer. Y yo iba con mis carpetitas, mis ilusiones, y la verdad rebotaba todo el tiempo, volvía, había un montón y le decía, no, mire, jefe, no, 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 no va, esto no va, no me lo deja. No camina. No, pero vos seguís, yo seguí. En realidad, poco antes de morir, él me lo reconoció, que sabía que era políticamente imposible que el gobierno iba a aceptar que el AFA tuviera su medio de difusión propio. Y segundo, lo que planteás de la degradación argentina, ayer anoche con mi mujer, mientras comíamos, seguimos muy conectados al país y viendo medios de comunicación argentinos, y veíamos un reportaje o una nota a una señora que justificaba a su hijo que salía a robar como si fuera un trabajo, ¿no? Como si sale a robar celulares. Y yo pensaba, lo que me produjo fue mucha pena esa señora. Y esa señora es una señora de unos 40 y algo de años, y por eso cuando vos me pones en el año 78, tenés mucha razón, Pedro. La degradación, y no quiero atarle a un tema de democracia o no, pero la degradación comienza en los 70, en los 80, lentamente, ¿no? Y esa mujer que yo ayer veía justificando a su hijo, diciendo, ¿cómo lo van a meter preso? Si salía a robar pequeñas cosas todos los días, me dio mucha pena esa señora. Porque es fruto de una sociedad que no supo educar desde la base. Da tristeza, ¿no? Mucha. Da mucha tristeza esta situación que vivimos. Esto que vos decís, esto que vos visualizás, yo creo que lo sabe la gran mayoría de los argentinos. Lo que habría que preguntarse es por qué no nos animamos a producir un cambio profundo y a actuar con responsabilidad. Porque es uno de los temas que está faltando, ¿no? Compromiso, patriotismo y responsabilidad. ¿Qué palabra esa, no? Que, no, está muy bien planteado, Pedro. Mirá, yo te voy a mandar un libro que terminé de imprimir a fin del año pasado, de tributos y provocaciones. Y fue, es un compendio de ideas y notas que fui publicando gracias a Daniela Dade en Infobae. Y lo junté todo en un libro y te lo voy a mandar ahora, ni bien lo tengas, te lo voy a mandar a tu oficina. Pero, el último artículo, el último artículo, palabra más, en 1500 palabras que era cada capítulo, más o menos decía lo mismo que estás diciendo vos, ¿no? O sea, ¿qué nos está pasando a los argentinos que no salimos a revelarnos? La directora editorial de Infobae, amiga, Gabriela Coffey, se me llama, y me dice, Horacio, es muy fuerte este artículo, porque estás como incitando a un golpe, ¿no? Y yo lo volví a releer y le digo, ya medio derrotado, le digo, sí, Gabriela, tenés razón, la verdad tenés razón. Y dice, ¿me dejás que le corte un pedacito? Sí, cortalo, yo ya estaba entregado. Le corto un pedacito, el artículo quedó bien igual, y después lo puse en el libro que te lo voy a mandar hasta completo. Pero, ¿por qué te cuento esto? A ver. La sensación que tenía yo en ese momento, te hablo de noviembre del año pasado, era que yo ya había llegado a un punto de saturación en cuanto a qué es lo que podemos hacer los argentinos que no sea más que una fuertísima rebelión. No nos podemos revelar en las urnas porque el 40, 50 por ciento de la población es pobre y está pobre está enganchada con los planes y planes de aquí. Dependiendo absolutamente en un 100 por ciento de estos crápulas, ¿no? De estos manipuladores. Se convirtió en un gran negocio y entonces, ¿qué queda? Que bueno, que un 20, 30 por ciento de la sociedad reaccione fuertemente. Reacciona fuertemente dentro de un marco democrático o sea, es en las urnas. Pareciera que no alcanza porque con un 20, 25 por ciento no ganas una elección. Y esto me hace volver escéptico sinceramente respecto a la Argentina salvo que la crisis fuera de tal magnitud, probablemente el camino que estamos recorriendo, sea de tal magnitud que lamentablemente haya desbordes sociales o algo de violencia y haya algunas elecciones anticipadas o... Se está hablando de eso hace tiempo, Horacio, lamentablemente, de elecciones anticipadas, pero esto que vos planteás es muy interesante y perdoná la interrupción porque por ahí después se me pasa. no se están haciendo un autogolpe los propios supuestos demócratas elegidos por el pueblo con este tipo de accionar y actitudes que tienen de fogonearse ellos mismos en esta coalición cuando están en el propio poder ¿no ha habido experiencia en la Argentina de situaciones similares en los últimos años en las últimas décadas que siempre terminamos con la misma situación? Repetimos como siempre la misma mala experiencia, ¿no? Esta historia lamentable que tiene la sociedad argentina porque es cómplice de este accionar que genera un sector de los políticos argentinos, ¿no? ¿o me equivoco? No, no te equivocas lamentablemente es un país sin memoria y la memoria que le están construyendo el relato y la historia que le están construyendo no siempre es la verdadera la actual vicepresidenta es una gran constructora de historias y relatos y sinceramente produce dolor cuando esos relatos son tergiversados o están fuera de lo que fue realmente la historia o la realidad simplemente mirar lo que fue el movimiento de izquierda montoneros en los 70 y ellos levantan una épica que no es la verdadera entonces sinceramente el doble discurso ¿no? el discurso engañador estafador que hay ¿no? bajo cuerda produce mucho dolor Pedro y tienen un campo propicio que es justamente lo que vos decías antes que la gente que ha quedado enganchada en el 50% de pobreza que a mí me genera mucha lástima mucha cuidados o sea gente que no tiene ni para comer le dan un plan de 30, 40, 50, 60 mil pesos y van viviendo de eso alguna changa y bueno es un mercado es lo que les ha quedado si está ese nicho realmente que complota contra lo que sería restablecer las instituciones de la república ¿no? especulan aprovechan justamente con la caja que la toman que la usurpan con el armado de las quintitas y con esa especulación que también es producto de la consecuencia y la permisividad que tiene gran parte de los argentinos porque no se dan cuenta que ellos mismos se están autodestruyendo al permitir que este sector de la política haga lo que viene haciendo destrozando la república señales Horacio pero es que se ha perdido la cultura del trabajo yo te estoy viendo a vos ahora en un lindo lugar veo que has puesto el logo galáctica en tu computadora atrás tenés un póster de galáctica también yo veo todo eso y digo hay un esfuerzo digamos seguro que hay un esfuerzo y te lo dije en el día de ayer por chat se ha perdido esto la cultura del trabajo la pérdida de utopías claro lo que ustedes nos enseñaron nuestros maestros de alguna manera ¿no? o sea ustedes nos enseñaron los profesores nuestros maestros fueron marcándonos eso ¿no? cómo debían prepararnos cómo teníamos que profesionalizarnos para hacer las cosas bien y tener una respuesta pero parece que eso no sirve para nada en la Argentina porque no no te lo valora no te lo reconoce Horacio no yo lo mirá justamente te vuelvo a poner como ejemplo porque cuando veía un poco lo que es galáctica lo que aspira a ser galáctica con una llegada mundial a todos los mercados por streaming que son cosas que hoy ya prácticamente están absolutamente insertas ya no es el aire solamente el que manda la MFM y digo bueno vos sos fruto de un trabajo de una utopía de una locura que en el momento dijiste voy a hacer esto y ahí le estás dando de manera honrada por derecha bien trabajando bueno esto se ha perdido o sea la cultura del trabajo se ha perdido hay que recrearla digamos hay que recrearla nuevamente va a costar varias décadas no es un tema de un día para el otro ¿crees que también esto que hemos experimentado las operaciones que se dieron dentro del ámbito deportivo pasos por ejemplo dentro del mundo del fútbol por ejemplo de Vila del propio Marcelo Tinelli de Grondona han perjudicado o han permitido de que el sector deportivo del mundo del fútbol específicamente de esto que estábamos hablando hace un rato haya sido mal manejado como se está viendo en los últimos tiempos y donde también se insertan grupos corporativos para especular o los amigos del poder de turno para hacer sus negociados perdón en detrimento realmente de lo que tiene que recibir la gente mira la política se ha hecho dueña de muchos de muchos negocios empezando por los medios de comunicación entonces vos tenés medio de comunicación de fulano o de mengano o de sultano también en el fútbol los clubes están apropiados en buena parte no digo en todo pero en buena parte por política o sindicatos duele sinceramente duele yo sigo teniendo la utopía que la política vuelva al servicio de la gente y el estado esté al servicio de la gente y no de los intereses propios ya sean metidos en los medios de comunicación o en el deporte en términos del deporte si hay clubes que están tomados directamente por la política los usan como plataforma a ver tampoco hay que ignorar que Macri llegó a la presidencia de la nación sino presidente de boca primero y estamos hablando de un hombre de un partido supuestamente de derecha así que si está absolutamente tomado igual conozco muchísimos dirigentes que algún día te puedo dar nombres si querés llamarlos que aman a su club y vienen de la vieja vertiente de la base del club sobre todo eso pasa en clubes chicos o medianos si seguro donde la pobreza existe y a lo mejor los intereses políticos no son tan grandes pero sigue habiendo mucha dirigencia que lucha sanamente por su club intentan por lo menos de alguna manera ser solidarios en sus distritos como para respaldar las necesidades y apoyar justamente con acciones claras el respaldo justamente a su comunidad o sea se dan esos casos que eso está bueno mira conozco el caso de Sarmiento de Junín de Horacio Martignoni te doy solamente un ejemplo inauguran un vestuario o una canchita para la comunidad en Junín y para ellos es todo un logro invitan a todo el pueblo a toda la ciudad claro o sea hay casos sinceramente que el club sigue siendo parte de la comunidad de la sociedad otros están totalmente tomados por la política claro permitime aprovechar una frase que dijiste ahí del señor Marcelo Tinelli y demás decime creo que fue un estruendoso fracaso su inserción en San Lorenzo y por otro lado también su supuestamente inserción en la liga Superliga de hecho personalmente tengo posición tomada que la liga no debería existir debería volver a así como está debería volver a la AFA y desarmarla y que sea manejada desde la AFA pero fue un fracaso estruendoso tanto de él como de Lámez y eso que yo he mantenido innumerable cantidad de reuniones con los dos hacía 5 o 7 años para explicarles el modelo por el cual la AFA podía salir adelante y el señor Matías Lámez me atendió dos minutos en la puerta de la AFA un día le hablo del 2016 que ya el fútbol languidecía la AFA intervenida y me atendió dos minutos en la puerta yo dije bueno este hombre no quiere saber nada no quiere entender nada lo cuento al aire falta de experiencia realmente de capacidad de operatividad para resolver problemas de fondo bueno eso es lo que ha trastocado la Argentina tener funcionarios personajes que realmente no están a las alturas de las circunstancias y que solo llegan para ver cómo se apoderan de algunos dinerillos o arman sus curritos sus quintitas vos hablabas de Tinelli se está hablando que superan los 92 millones de pesos de cheques rechazados en las últimas horas y habla con el presidente y Alberto Fernández un presidente totalmente devaluado intenta respaldar cosas que son realmente insólitas vos fijate al nivel que hemos llegado en la Argentina 92 millones de pesos 92 millones de pesos en cheques rechazados o sea ya hay experiencia hay antecedentes de Tinelli el hombre de Bolívar con este tipo de actitudes y accionares no es la primera vez pero bueno parece que en la Argentina todo está permitido porque bueno es es Marcelo Tinelli ¿viste? ahora si lo hace Juan o Pedro si lo hace Juan o Pedro estarían en Cana como deberían estar muchos pero bueno esas son las cosas que uno no termina de entender de esta Argenlandia de esta Saladandia que estamos atravesando en los últimos años Horacio es la triste patética realidad ¿viste? pero bueno seamos optimistas seamos optimistas a pesar de todo tal vez se despeja la mente de nuestros compatriotas y la ciudadanía empieza a tomar conciencia y decir bueno si esta es una seuda democracia engañosa tenemos que ir por otro camino porque nos están verseando y acorralando permanentemente o sea por lo menos a los pocos tipos que se esfuerzan y aportan para bancar al resto de la gran cantidad de vagos especuladores que tenemos en un país desbarrancado si la solución está en lo que vos dijiste al principio en la traducción Pedro está en la educación y en el trabajo digamos sin recrear nuevamente la educación que tuvimos yo te llevo unos años pero debemos haber tenido una educación muy similar de escuelas primarias secundarias muy buenas muy sólidas seguro fuiste a una escuela estatal eran del estado eran del estado nosotros tuvimos que tuvimos que mandar obligados a nuestros hijos a escuelas privadas realmente cuando el estado está percibiendo una cantidad de millones de pesos de impuestos abusivos y sin embargo no brinda educación no brinda salubridad y menos ni hablar de lo que es el tema de la seguridad o sea eso te demuestra en la debacle que ha caído la Argentina desde aquellos tiempos que éramos estudiantes vos eras uno de los grandes profesores que hemos tenido la gente de mi generación y fijate en lo que estamos eso es lo que da pena lo que da tristeza cuando uno empieza a evaluar esas cosas y les cuenta a los chicos jóvenes cómo era producir cómo era estudiar cómo era ir a trabajar cómo era ir a trabajar a la mañana y después a la tarde sacrificarse para ir a hacer una carrera hacer un estudio y tener que preparar las cosas y al día siguiente a las 7 de la mañana tener que hacer dos horas de viaje en tren en colectivos para poder llegar al laburo falta esfuerzo falta compromiso de la sociedad de la gente Pedro a lo mejor te llevo a ver espero no llevarte a una situación incómoda ubiquémonos en el tiempo un minuto década del 80 creo que vos cruzabas en la calle Callao exactamente bien Callao y Paraguay y Marcelote exactamente en el primer piso exacto y entrábamos 7 de la noche hasta las 10 más o menos exactamente todos los días todos los días yo tenía dos horas de viaje de la capital vivía en Temperley en la zona sur yo sé que eras de Lomas o Temperley cerca donde tenía un negocio tu padre que entre nuestros padres eran muy amigos yo ni lo sabía después me enteré con el tiempo mirá como son las cosas es bueno que tu audiencia lo sepa vos salías a las 10 tomarías un subte a Constitución de Constitución el tren a Temperley y de ahí por lo que me está diciendo dos y media dos y media y a veces perdía el último colectivo llegaba a la estación de Temperley o de Lomas de Zamora me bajaba para agarrar el 266 y el colectivo y llegaba y el colectivo se estaba yendo y me tenía que caminar 60 cuadras a la una de la madrugada ¿no? 60 cuadras a la una de la madrugada por Pasco cruzar el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora pegarle para abajo hasta Pasco que era una boca de lobos un pibe a esa edad viste realmente con los temores y a las 5 de la mañana me tenía que levantar porque a las 8 tenía que marcar tarjeta en la fábrica Unior Carval y Everready vos fijate bueno que estaba donde esa fábrica y la fábrica estaba en Bécar y después lo trasladaron a la oficina de Belgrano o sea hacías El Salvador Callao Pasco al Fondo Temperley y a la mañana siguiente estabas en Bécar y de ahí te ibas a la fábrica te das cuenta vos bueno sabes que Pedro repetilo todos los días para que tu audiencia lo sepa yo sé que a lo mejor a veces el pudor hace que no lo quieras contar ¿no? nunca lo he contado la primera vez la verdad que lo comento esto no te lo saqué yo porque quiero quiero que la gente quiero que la gente lo sepa y de esa camada de muchachos de la década del 80 en Callao en la Universidad de El Salvador hay grandes profesionales pero enormes profesionales a ver yo no sé si fue compañero tuyo pero Gustavo Cerati fue fruto de esa camada exactamente Zeta Zeta mismo Zeta Bocio también claro éramos compañeros nos cruzábamos ahí directamente en el grupo o sea esto demuestra que con el esfuerzo el estudio la creatividad ahí salió también Jorge Pérez Esquivel que llegó presidente telefónica exactamente no no si me pongo a hacer memoria grandes personalidades realmente hubo bueno era una argentina no sé se podía laburar estudiar qué sé yo pero yo iba con esta arrogancia que uno tiene los veintipico de años siendo profesor ganando dos pesos te imaginas que exactamente pero bueno yo siempre dije que la docencia es un profesor que decidió quedarse en el aula para siempre es un alumno que decidió quedarse en el aula para siempre yo la docencia me permitió seguir estudiando y aprendiendo así que contalo todos los días esa anécdota vamos a intentar hacerlo no creo porque si no resulta medio como engorroso en mi caso en particular pero bueno está bueno para tenerlo en mente Horacio te mando un gran abrazo me encantó otro día vamos a hablar de otros temas seguramente de lo que es el marketing otro de los temas en los cuales vos te especializaste y ha sido un gran emprendedor un gran desarrollador ahora sigue tus pasos tu hijo en esta consultora que han generado realmente que da digamos también oportunidad a mucha gente y genera información clave y precisa en estos tiempos tan necesarios del avance tecnológico que tenemos muchas gracias Pedro agradezco muchísimo el llamado y un gran saludo a toda tu audiencia te mando un gran abrazo espero el libro y después hablamos a ver si me pasan los datos porque estaría bueno conocer a los dirigentes de fútbol a los dirigentes deportivos que hacen cosas positivas para la sociedad que son solidarios y que realmente a mí me encanta entrevistar mira hace un rato les doy un adelanto una primicia a la teleaudiencia de galáctica internacional estuve hablando me llamó uno de los grandes maestros directores de orquesta internacional que prontamente va a estar acá en la Argentina en el Teatro Colón estuvo 15 años generando todo un desarrollo en un país que está destrozado como lo es Ucrania ¿no? estuvo justamente dirigiendo la sinfónica allí en Viena en Austria en Ucrania generó durante muchos años va a volver a la Argentina lo doy como adelante como premisa vos fijate la gente la capacidad que tienen los argentinos que logran en el exterior y como es posible que tengamos una nación tan destrozada manipulada como la que estamos padeciendo en los últimos tiempos te das cuenta que esas son las cosas que a uno les dan energía y vuelve a poner uno el motor en marcha como para decir bueno están haciendo un desastre pero hay un futuro hay una posibilidad esperemos que la gente lo entienda que se saque las vendas de los ojos que se saque las orejeras y analice estas opciones las pocas que quedan ¿no? exacto un gran abrazo un gran abrazo muchas gracias Pedro gracias a vos Horacio de Genari un gran tipo un conocedor realmente de lo que pasa en la Argentina porque ha transitado caminos muy puntuales muy específicos dentro del mundo de la educación de los negocios de las propuestas y ustedes escucharon ¿no? esto es lo triste que vive la Argentina por la inoperancia por la falta de compromiso de los líderes y los dirigentes que hemos tenido que nos llevan a estas situaciones Galáctica lo que vos esperabas para acompañar tu vida